Vamos a Diabuelo, el despechado de Antioquia Yo me acuerdo muy bien de aquella tarde Cuando te fuiste para no regresar No sé si puedo aguantar esta tristeza Ni al cementerio la pude acompañar No sé si puedo aguantar esta tristeza Ni al cementerio la pude acompañar Todos los días yo voy al Campo Santo A pedirle perdón por mi cuerdad Y a llevarle flores a la tumba Que desde el cielo ella me viene a acompañar Y a llevarle flores a la tumba Que desde el cielo ella me viene a acompañar Se fue mi madre que tanto quería Y desde el cielo ella me guía Aquí estoy solo pensando y recordando Tanta injusticia que hay de la humanidad Mi madre ha muerto, ya se fue para siempre Solo destrozos quedan de esta enfermedad Mi madre ha muerto, ya se fue para siempre Solo destrozos quedan de esta enfermedad Todos los días yo voy al Campo Santo A pedirle perdón por mi cuerdad Y a llevarle flores a la tumba Que desde el cielo ella me viene a acompañar Y a llevarle flores a la tumba Que desde el cielo ella me viene a acompañar Madre en mi corazón siempre estarás presente Todos los días yo voy al Campo Santo A pedirle perdón por mi crueldad Y a llevarle flores a la tumba Y a llevarle flores a la tumba Que desde el cielo ella me viene a acompañar Y a llevarle flores a la tumba Que desde el cielo ella me viene a acompañar Que desde el cielo ella me viene a acompañar Gracias por ver el video